Hola, hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Francisca y si ustedes han suscrito los invito para que lo hagan ahora mismo hoy vamos a hacer una receta de un sticky toffee pudding que es un ponquecito que nació en el Reino Unido delicioso, generalmente se acompaña con helado o con una crema inglesa y es delicioso porque tiene una salsita de toffee o un tipo de caramelo que es espectacular, entonces si ustedes también quieren saber cómo hacerlo vamos a ver el video esta receta la podemos hacer en un molde cuadrado de 20 por 20 o en moldecitos individuales como este tienes que asegurarte que sean resistentes al horno, vamos a engrasarlo muy bien y ahora si comenzamos con los dátiles que tienen que estar sin semilla y picados, le vamos a poner un poquito de bicarbonato y agua hirviendo para que esto ablande entonces lo vamos a dejar reposar mientras se enfría un poco el agua y vamos a comenzar con la mezcla ponemos mantequilla a temperatura ambiente, azúcar morena y con la ayuda de una batidora vamos a comenzar a batir hasta que la mezcla esté un poco más cremosa y más pálida, esto ayuda a incorporar muchísimo aire y que tu torta quede mucho más esponjosa vamos a ir limpiando los bordes del baúl para asegurarnos de que todo quede muy bien integrado y vamos a agregar los huevos si ves que la mezcla se ve un poquito cortada es normal, no te preocupes vamos a agregar el harina asegúrate de que tu harina no tenga ningún agente leudante sino harina tradicional de la normal, de trigo lo vamos a colar junto con un poco de polvo para hornear colar la mezcla nos ayuda a que sea mucho más ligero a la hora de incorporar el harina que no tenga grumos y también que quede un poco más esponjoso y bien distribuido entonces vamos a colarlo, vamos a poner la batidora asegúrate de que en este punto no sobrebatas la mezcla es decir que apenas veas que se esté incorporando la mezcla con la harina dejes de batir vamos a hacer el puré de dátiles entonces puedes hacerlo con un prensa puré con un tenedor o incluso con un procesador si te queda muchísimo más fácil esto también depende de la textura que quieras darle pero te dejarle algunos tropezoncitos de dátiles también puede ser una buena idea vamos a agregar el puré de dátiles a nuestra mezcla como te estaba diciendo vamos a hacer esto con ayuda de una espátula para que con el batidor de globo no nos sobremezclemos y al final nos queda un poquito más densa entonces simplemente hasta que se vea así ya todo incorporado y ahora sí lo vamos a pasar a nuestros moldes como te dije yo estoy usando estos moldes individuales salen 6 moldecitos y lo voy a repartir con ayuda de una cuchara por el lado para asegurarme de que todos tengan exactamente la misma cantidad vamos a llevar nuestros ponquecitos a un horno precalentado a 180 grados por 25 minutos o si lo haces en el grande por 35 minutos mientras tanto vamos a hacer el toffee o caramelo que lleva muy pocos ingredientes vamos a hacer mantequilla, azúcar morena, crema de leche y también un poco de vainilla pones todos los ingredientes al tiempo lo prendes a fuego medio y empezamos a revolver ocasionalmente a medida de que la mezcla vaya hirviendo va a ir espesando un poco y consiguiendo esa textura que queremos entonces después de que hierva lo vamos a dejar 5 minuticos y vamos a revolver como son tan pocos ingredientes yo te recomiendo que uses ingredientes de muy buena calidad una crema de leche que tenga harto contenido graso una mantequilla asegurándote que no sea margarina vainilla de buena calidad y azúcar morena de la que veas más oscurita en el supermercado porque eso ayuda a que tenga más melaza y tenga más sabor entonces cuando ya esté hirviendo así nuestra salsa la vamos a sacar de nuestros ponquecitos van a estar listos con la ayuda de un palillo vamos a hacerle unos agujeritos que nos van a ayudar a que ahorita cuando pongamos un poquito de la mezcla penetre dentro del ponquecito y no esté solo por fuera y así tenga mucho más sabor entonces aún tibios vamos a hacerle los agujeritos le ponemos una cucharada o dos tal vez de nuestro toffee y lo vamos a dejar enfriar ahora sí podemos emplatarlo entonces con la ayuda de un cuchillito yo me voy a ayudar para poderlo desmoldar más fácil porque a veces por el caramelo pues se tiende a pegar un poquito entonces simplemente voy a ir separándolo un poquito del borde y ahora sí lo podemos emplatar acuérdate que la magia de este postre también está en las temperaturas entonces la idea es tener el ponquecito tibio, helado, crema chantilly o crema inglesa bien fría y al final ponemos un poquito del toffee y vas a ver que es la mejor combinación lo que más me gusta de este postre es la combinación del ponque tibio, la salsita también caliente y el helado súper súper frío me parece delicioso junto con mi novio este es uno de nuestros postres favoritos entonces espero que lo hagan y si les gustó acuérdense que le pueden dar like, suscribirse y compartir lo que es súper importante y acá nos vemos en el siguiente video ¡Chao!